No se supone que... No, 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 hay alguien a quien no le interesa mucho el... Estefano estaba en cuarentena, pero parece que a Estefano no le interesa enfermarse ahí. Lo quiere llevar a la muerte, señor. A ver, pero pregúntale... Porque al parecer... Mira, sabemos que con el chasis que tiene, sabemos que tampoco no hay mucho que perder, pero... Pero, ¿qué pasa, Estefano? ¿Cómo es eso de que la manden acá castigada solita? ¿Y tú qué has venido a hacer acá? Claro, no creo que no pase nada. Ay, ya. No creo... Ahora, claro, a esta distancia no te va a pasar absolutamente nada. El problema es si tú quieres ir un poquito más allá, tal vez. Señor es inmune, señor Mínez. Defiende tu cupo, hombre, pa' dónde se pasa nada. Me pareces un alma en pena ahí tú. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, no, yo... Coméntale una libretita, algo, lo que pasa es que me ha... ¿Qué pasa? ¿Te molesta que esté acá Estefano? No, pero... ¿De qué se ríe? ¿De qué se pone nerviosa? No, no, acá hay que ser directo, ya. Estefano, Estefano. ¿Te gusta Estefani? ¿Estefani? Perdón, Lizeth, Lizeth. Estefano, Estefani. Y dije... Estefano, ¿te gusta Lizeth? Señor Renzo, eso es muy precipitado. No, 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 por favor. No, pero perdón, físicamente hablando... Claro. ¿Te parece una mujer bonita, una chica guapa? A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. No, 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 a ti, a ti, a ti. A ti también, claro, soy líneño. Muy bien, perfecto. Lizeth, Lizeth, ¿a ti te gusta ese ser que está al costado? No, Piero, el que está al costado. Pido, Dido. ¿No te gusta? Bueno, ya te ahorramos la plata, Estefano. Perdón, perdón. O sea, por más que estés enfermita, con ojeras, flaca, habiendo estado sentada en el baño durante una semana, ¿no te gusta Estefano? No, es mi amigo. ¿Qué horrible eso? Me hubiera dicho, no sé... ¿Cómo lo decías? ¿Qué horrible eso? ¿Qué horrible eso? Pero Estefano, pero te quiere como amigo, no eres tú, soy yo. ¿Por qué? Le acaba de romper el corazón, bueno, lo que le... ¿Tiene corazón ese chico? Sí, sí, tiene corazón. ¿Entra ahí? Sí, entra. Entra a lo largo. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿No te parece simpático? Sí, pero es mi amigo. ¿Pero por qué te ríes cuando te pregunto? ¿Tiene cara de payaso? ¿Qué cosa el señor? A veces el amor nace de la amistad. Te da Roche. Ah, te da Roche. Bueno, si yo no tuviera al costado... Roche debería... Roche o vergüenza. Sí, vergüenza debería darte salir así en televisión con ese letrerito que dice en cuarentena más la mascarilla. Aparte, Estefano es un chico guapo, es noble, es un caballero, es inteligente y yo soy mentiroso. Bueno, perfecto. Pero no hay ni siquiera una pizca de posibilidad de que se vayan a tomar un cafecito un día de estos. Sí, más tarde vamos a ir. Oye, Pipi, perdón que te interrumpa, pero tengo una consulta, una duda. Perdón, más tarde vamos a ir. Es que justo eso voy. ¿Por qué la máscara de Lisette está chancada? Así no se la entregaron. Oye, está aplastada la mascarita. Porque, claro, ¿qué has hecho? No he hecho nada. Bueno, la señorita ha dicho que más tarde se van a ir a tomar un cafecito. Que no le interesa a usted contagiarse, no le interesa que le dé obviamente la epidemia con la cual sufre la señorita, no le interesa que le salgan pelos en la espalda, granos en la cara, que se le caiga un brazo. No le importa nada a usted. No. Muy bien, usted es valiente y va a sufrir la enfermedad con la señorita. No pienso contagiarme y si lo hiciera no me voy a morir. Y está muerto, pues. Bueno, me parece muy... Por favor, colóquese usted donde estaba. No hay ningún problema. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ey, señor! Esteja, ¿no? Todo un toso, ¿eh? Sí, que... Este... ¿Puede poner una tela negra acá? Más bien, este... Me está preocupando un poquito la integridad de los participantes. Bien, Estefany. Estefany. O Lissette. Bueno, Mónica. ¿Cómo te llamas, Mita? Lissette. Muy bien. Ya, déjala ahí tranquila, Karina, porque tenemos que seguir con la competencia. Adelante, Verónica. ¿Cómo te llamas, Mita? ¡No!